Las últimas novedades en torno al sexy bar La Rosa, la justicia ordenó que continúe cerrado. A todo esto, funcionarios municipales todavía no pudieron ingresar al local para verificar si efectivamente hay una conexión entre este establecimiento y el hotel que es contigo. La polémica en torno al cabaret La Rosa continúa. La justicia decidió prolongar la clausura durante 24 horas más hasta que la municipalidad lleve a cabo el cese de actividades del local. El caso está bajo secreto de sumario y ningún miembro del gobierno municipal se pronunció en las puertas del sexy bar sobre el procedimiento que tenían intención de realizar. El abogado defensor del Indio Blanco volvió a denunciar supuestos intereses políticos detrás de este caso. Hubo una comunicación con el juzgado que está interviniendo y el juzgado como aún mantiene el secreto de sumario en esta causa y entiende que es necesario cautelar el lugar para alguna eventual medida judicial no autorizó al municipio ingresar. Vinieron hoy a dejar sentado en un acta que definitivamente esa conexión no existe y luego iban a proceder al cese de la actividad hasta tanto se expidiera la justicia. Esto es lo que ellos nos manifiestan a nosotros aquí en la puerta al local. Si el municipio entiende de que hubo alguna violación de orden administrativa a la habilitación entonces aplica las sanciones que estime pertinente. Ahí es donde nosotros entendemos que existe una contradicción en el discurso de las autoridades municipales. Digo esto porque si están certificando públicamente de que no existe conexión alguna, de que son dos comercios absolutamente separados y autónomos y no hubo infracción para administrativa, no se entiende por qué entonces deciden ellos aplicar un cese de actividades, ¿no? El municipio estar tratando de poner a resguardo o ponerse a resguardo de alguna eventual responsabilidad que haya podido tener en el control o que se le achaque, mejor dicho, desde algunos sectores. Esto también hay que enmarcarlo, ¿no? Dentro de ciertas connotaciones políticas, ¿no? O sea, tampoco escapa que mañana al Consejo Municipal estén citadas autoridades del municipio, ¿no? Entonces, tal vez parezca esto, lo de hoy, digo, una medida espasmódica en relación a la situación que tienen que afrontar mañana. Pero, insisto en esto, son cuestiones totalmente extrajurídicas sobre las cuales nosotros, como abogados defensores de Cabrera, la verdad que poca opinión o poca importancia le otorgamos.